El día lunes 26 de abril, la Alcaldía Distrital ha formulado el Decreto 141 con motivo a la celebración de los 99 años de vida municipal y ahora distrital. El secretario del Interior, Leonardo Gómez Acevedo, hace una cordial invitación para las empresas públicas, privadas y a las familias del puerto petrolero a izar la bandera y los colores representativos con orgullo y pertenencia en este día especial. Mediante el Decreto 141 se ha establecido el día cívico en Barranca Bermeja el próximo 26 de abril, día lunes, el día que todos vamos a celebrar pero desde casa. Vamos a aprovechar este espacio para que congratulemos realmente a nuestra ciudad, a nuestra amada Barranca Bermeja en esta fecha tan especial de sus 99 años de vida municipal y ahora distrito especial de Barranca Bermeja. El llamado a los barranqueños para que hicimos la bandera, para que nos sintamos orgullosos de ser barranqueños y para que entre todos sigamos construyendo la Barranca Bermeja que todos queremos. Asimismo la Administración Distrital hace un llamado a compartir en esta fecha especial de los 99 años con todas las medidas de bioseguridad, mantener el distanciamiento y compartir desde casa las fiestas de Barranca Bermeja.